Hola amigos, soy el Caramelo Editor y este vídeo va a haberse titulado Los cambios ocultos, los cambios secretos de R6 Pero justo cuando iba a renderizarlo me dicen por penganillo Oye, Melo, mire Melo en segundo y ya anda Justo lo miro y ¡pum! Me indican esto, ¿qué pasa? Que literalmente esto que estaba editando para subirlo En su momento no nos dijeron en la presentación nada de esto Ni nos dijeron una presentación, ni dijeron nada Pero resulta que no se puede mostrar Es demasiado oculto para mostrarlo Por desgracia como tengo contrato con Ubisoft Pues esto no lo veréis hasta dentro de mucho tiempo en tuyo Así que nada, yo con el Caramelo grabador de vídeos Y hacedor de cosas chulas, pirulas Y nada, me he pegado aquí trabajando una hora a hora y algo para nada Pero bueno, es lo que es, la verdad ¡Cambios secretos! Y tan secretos, compañeros, no puedo ni publicarlo Muy buenas chavales, soy Caramelo Y estamos en Rainbow's Siege Como habéis visto en esta pequeña intro de este Caramelo Editor Hay que ver, es que trabaja mucho el tío, la verdad No se le paga demasiado, pero bueno, no pasa nada Gente, vamos a ver todos los cambios que se vienen en North Stars Estos cambios secretos que he comentado anteriormente No los podréis ver hasta dentro de mucho tiempo Así que, bueno, esperemos que sea no tan largo como parece ¿Vale? Pero te digo, parece que es para bastante tiempo Pero bueno, gente, desde ya agradecería Obviamente un pedazo de retito de likes De mínimo 5.000 likes Que sé que es bastante poco Pero vamos a estar todos aquí con el hype metido Porque hay mucho, mucho contenido Y espero que os guste bastante, también te digo Y además, que me ocurra bastante este videito Para que quede todo bastante claro Y oye, muchas veces preguntáis Caramelo, ¿qué es lo que viene en esta temporada? Compañero, en este vídeo vas a verlo todo de todo Y por cierto, no he hablado absolutamente nada del nuevo personaje Porque ya es obvio que viene, ¿vale? Por eso aquí no lo voy a nombrar Pero bueno, mi gente lo he dicho Un placer Un buen retito de 5.000 likes Se agradece Y oye, que mi nombre es Caramelo Si no me conocías Pues bienvenido, compañero Un placer tenerte por aquí A ver que sí Un placer Y hasta ahora Adiós Pero bueno Empecemos por todos los cambios Que no son pocos Sinceramente Tenemos un nuevo mapa recurqueado Tenemos el mapa de favela Y aunque por desgracia es un mapa que es de casual Aquí seguirá siendo de casuales, ¿vale? No está previsto que este mapa entre en igualadas Así que bueno Lo que nunca entenderé Es por qué cogen mapas de casuales para recurquearlos Y volver a meterlos en casuales Es en plan, tío Deja los mapas Que sí que es cierto que a ver Puede haber gente a la que no le guste Que le guste, que tal Pero oye Que si lo vas a cambiar Que sea por un motivo Total Si son para casuales ¿Qué más te da? Estoy viendo ahora un poquito así de fondo el mapita ¿Vale? Así con el nuevo modo cinemática Que la verdad es que queda todo muy chulo Bastante guapete y tal Pero nada Nunca entenderé por qué cambian este tipo de cosas ¿Vale? En plan, tío ¿Por qué? ¿Por qué cambiáis un mapa? A lo mejor dicho, recurqueáis un mapa Que oye A mí personalmente me gustaba el mapa anterior ¿Vale? Este sí que es cierto que me gusta Pero hostias Este es maldita mente enorme Es grande Es complicado de cojones para aprender Pero bueno Tendréis Habréis tenido ya en el canal Un vídeo para aprenderos esta mapita ¿Vale? De hecho os lo dejo por aquí arriba Para que vosotros veáis el siguiente vídeo ¿Vale? Bueno y si no está Pues oye Pues esperad de aquí a unos minutillos Que aparecerá ¿Vale? Ya sabéis que en el día de hoy Aparecerán muchos cambios Y muchos vídeos sobre todos Acabo de ver que estoy más blanco de normal Pero bueno Es porque tengo abierta la ventana ¿Vale? Ya que está el cuarto fregado Como podéis ver por los brillitos y tal Pero bueno Tenemos un cambio en el Banshee de Melusi Así es Llega este tan nerfeado cambio a Melusi Y es que ahora cuando nosotros nos acerquemos Me han dicho Cuando los atacantes activen el Banshee de Melusi Este se abrirá ¿Vale? Dando obviamente ese efecto de que se está abriendo Y haciendo ese efecto de paralización Una pequeña ralentización Pues en ese momento nosotros podremos disparar y destruirlo ¿Vale? Obviamente es un pedazo de nerfeo Aún así os digo que va a ser un coñazo igualmente Va a actuar igualmente de chivato ¿Vale? Ya que para eso es y tal Para ralentizar Pero bueno La verdad es que el cambio en el Banshee me parece algo bastante guay Ya que estaba bastante roto Aunque lo redujeron y mucho el alcance que tenía en su momento ¿Vale? Es decir como salió y tal Como está actualmente y como lo van a poner Es una locura Pero bueno A Smoke le hacen un cambio bastante interesante ¿Cuál? En este caso el humo ya no es tan opaco Es decir que una vez que tú tirabas el humo Antiguamente pues no veías absolutamente nada a través de él Ahora sí que siento que se verá algo mejor a través de ese humo Ya sea estando dentro como estando fuera Es decir como veis estáis viendo justo ahora El humo es más transparente Por así decirlo ¿Vale? Para que solo lo sepáis Y otro cambio también es que ya Pues eso se supone Porque esto lo dijeron hace unos cuantos millones de años Pero al final nunca se hizo Es que el humo no va a atravesar paredes Es decir que el humo va a ser más compacto En el momento que tú lo tires Donde tú lo tires va a hacer como ya sabéis Esa pequeña bueno Esa animación y tal de un mito Pero no va a atravesar paredes Techo, suelo, etc ¿Vale? Eso que queda muy clarito Porque bueno Es algo que ya tenía pensado cambiar hace mucho tiempo Se suponía que lo habían cambiado Pero pues no, la verdad Esperemos que en este caso sí que sea así Porque está un poco feo ¿No? Que tú tiraras un humo y atravesara paredes Incluso mesas, etc Y crearas ahí un pequeño bug Que no estaba bien sinceramente Llega uno de los cambios más importantes En este caso para mí Para muchos de los jugadores A los que no nos gusta que nos hagan Esta trasladeada Esta guerrerita ¿Vale? Porque es una guerrería en plan de manual Y es que los agujeros de balas Van a cambiar ¿Cómo van a cambiar? ¿Tú podrás seguir disparando las paredes Y se crearán agujeros? Sí Pero no vas a ver absolutamente nada A través de esos agujeros Como vais a ver En el momento que tú te pones a disparar a la pared No aparece absolutamente nada Aparece como una especie de pared grisácea detrás ¿Vale? Aunque destruya esa primera pared Y detrás haya otra segunda ¿Vale? Si tú disparas No va a aparecer, digamos, nada detrás ¿Vale? Lo han hecho bastante guay Lo estuve probando Y la verdad es que está Está bastante interesante De hecho, bueno Estaréis viendo justo ahora Ya que he intentado currarme todos estos vídeos mucho más Así que bueno Desde ya agradecería un buen retito de likes Mínimo 5.000 likes, compañero O sea, no pido nada más 5.000 likes yo creo que está bastante bien Así que Oye Lo estoy pegando todo el que viene ¿Eh? Lo estoy resumiendo un poquito todo Así que merece bastante la pena Pero bueno Como estáis viendo Adiós a estos cerdos Que se ponían a matar A través de agujeros de bala Que sí, que en Proliga se hace Pero es que en Proliga se juega en un campeonato Se juega en algo Tú en Red que no te juegas nada Pesado Incasualmente menos No me sea así, hombre No me esté ahí esperando detrás de un agujerito de bala ¿Por qué? Aprendes a jugar como todo el mundo No tienes mano, compañero No pasa nada Mira para cosar El tío Un máquina ¿Eh? Y tú ahí No es que si no me mato A llorar A otro sitio, amigo Un nuevo cambio Que sinceramente Entiendo por qué se ha hecho Sinceramente Es que ahora Los cadáveres van a desaparecer Tras morir En su lugar Se va a quedar Un pequeño icono Del operador Que haya muerto ¿Vale? En su momento no lo entendía Porque decía Tío Va a estar todo ese icono Ahí todo el rato Durante el resto de la partida Sí, va a estar todo el rato Durante el resto de la partida ¿Vale? Sí que esto que va a ser Obviamente más Más transparente Algo más ¿Vale? La embajada de opacidad Eso está bastante bien Sinceramente ¿Y por qué se hace esto? Obviamente para que la gente No se quede haciendo La guerrería ¿Vale? En plan A ver Haciendo ahí la del ninja defuse ¿Vale? Metido en el cuerpo de un cadáver ¿Vale? Ni en el cuerpo de un cadáver Ni meter cosas en ese cuerpo Es decir Poner una Claymore en ese cuerpo Poner una Nomad O poner Yo qué sé Poner cualquier tipo de cosa ¿Vale? Dentro de cadáver ¿Vale? Pues como no quieren que pase eso Pues han decidido meter esta opción ¿Vale? Ya el cadáver va a desaparecer De hecho desaparece instantáneo En el momento que muere Desaparece y aparece este icono ¿Vale? Como estaréis viendo justo ahora Oye Está bastante guay Sinceramente Es un cambio bastante simple Pero bastante acertado ¡Eh! Tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Tenemos nueva repetición O un nuevo modo de repetición Para así decirlo Cuando morimos ¿Vale? Es decir En esa killcam final Cuando acabas de morir Tenemos Como ya sabéis Bueno, ya sabéis Como vais a estar viendo Justo ahora en pantalla Tenemos tres opciones ¿Vale? Vamos a tener como tres puntitos Los cuales os explico El primero simplemente Es esa pequeña repetición Ese pequeño zoom ¿Vale? Que os mete de vez en cuando Podéis hacer incluso Como vuelta de 360 grados Mientras estáis muriendo Mientras estáis muertos El segundo sería Ver la repetición La cual podéis saltar La segunda opción Me refiero Como veis Ahí tres circulitos Pues justo el del medio ¿Vale? Esa es Pues ese es Ver la repetición Y el tercero sería Volver a la partida ¿Vale? Volver a la partida Con respecto a Quitar la repetición Vaya Tú puedes saltar todos los pasos Y volver directamente a la partida ¿Vale? Se acabó eso que pasaba antiguamente Que a ti te mataban Tienes que ver con una especie de Zoom ahí así levemente Hacia el operador Que te había matado Y luego ya podías Ver la repetición O quitarla Actualmente puedes quitar todo eso Y ir directamente Desde que te matan Al juego Tenemos nuevos accesorios Pero bueno A ver Son los mismos accesorios De siempre Pero los han metido Una utilidad real ¿Vale? Antiguamente como ya sabéis Los accesorios solo servían Para armas que dispararan En ráfagas largas Tenías este Armas en ráfagas cortas Tenías este Y disparos Automáticos Tenías este Ahora lo he hecho de tal manera Si las armas son De recoil Vertical Es decir Cuando tú disparas Se van hacia arriba Tienes que poner un cañón Si hay armas que se van Cuando tú disparas En horizontal Es decir Cuando tú estás disparando Se van de un lado a otro Tienes que poner otro cañón ¿Vale? Lo han hecho de otra forma No obstante tendréis Una guía en exclusiva De todo esto También lo tendréis En principio por aquí ¿Vale? Si no aparece Es que aún no ha sido publicada Pero se publicará En el día de hoy O eso espero ¿Vale? O ya ha sido publicada O se publicará Así que estad muy atento A todo eso Tenemos un pedazo De nerfeito A ciertas cosas Como por ejemplo ¿Os recordáis de este Redward que hizo Pues bien Este usuario Lo que hacía era Hizo una especie De Redward de mira En el cual Pues le tiraba un Thatcher Se deshabilitaba Y etc Ha cogido parte De este concepto ¿Vale? Porque no afecta El tema de tirar Thatcher Actualmente Pero lo que sí le afecta Tanto al escudo Mejor dicho Al espejo negro De mira ¿Se llama así el espejo negro? No lo sé Pero bueno El espejo de mira La cámara de maestro Las cámaras normales De operadores Ahora En el momento que tú le pegues Cuerpo a cuerpo Se romperá Tal cual Pero romperse A nivel de vidrio A nivel de cristal Es decir Como estáis viendo Justo ahora en pantalla En el momento que tú le pegues A una cámara de maestro A una cámara normal De operadores Es decir De dispositivos O en este caso A una mira De mira Se llama un espejo negro Me parece ¿Verdad? Pero bueno No recuerdo exactamente En el momento que tú le des Se romperá el cristal La cámara de maestro Como vais a ver Se podrá seguir utilizando Pero obviamente No podrás ver A través de esos cristales rotos Mira Más de lo mismo Lo malo Que con mira La única función que tiene Es mirar a través de él ¿No? De ahí el hecho de mira Pero bueno Ahora que tiene el espejo roto En el momento que tú le pegues Cuerpo a cuerpo También tengo una cosa Esto va a ser bastante complicado Bastante tóxico Si tenemos algún tóxico En el equipo ¿Vale? En defensa Lo que va a hacer el tío Es que alguien ponga las miras Y este tío va a romper ¿Vale? Porque la puede romper Cualquier persona Tanto aliado como atacante Es obvio ¿Vale? Pero bueno Oye Este es un cambio bastante guay Algo diferente Sinceramente Ahora no va a ser tan Chetada esa mira ¿Vale? Es decir Le van a poder tirar Un humo delante de la cara A esa mira Y puede acercarse a alguien Ahí Hasta la ronda Pegándole un cuerpo a cuerpo Al cristal Y romper ese cristal ¿Vale? Como ya he dicho No se rompe en sí el cristal De que se baja Sino que se rompe Ese espejito El cristal ¿Vale? Si que recordáis Al principio de este vídeo Dije que este iba a haberse titulado Como los secretos de Rainbow Six Etc ¿Vale? Y va a haber otro contenido Etc ¿Qué pasa? Aquí hay un cambio Que no nos mostraron en ningún momento Lo descubrí en partida En el juego Y es que el diffuse Es decir El sedax Ya no se recoge Cuando tú pasas por encima ¿Vale? Es decir Ya no se coge automáticamente Cuando tú pasas por encima Etc Sino que ahora tienes que acercarte Darle al botón de F Al botón de recoger Depende de la plataforma que sea Porque bueno No le vas a dar a la F En Play 4 por ejemplo ¿No? ¿Por qué? Porque no se supone No tienes que tener teclado ¿Eh? Me explico ¿Verdad? Pues bien Ahora que como estáis viendo Justo en partida Si tú pasas por encima Del diffuse Del sedax No se va a poder recoger Tienes que darle a la F Ahora bien Este no sé si es un cambio Para esta temporada O es un cambio general Porque como he dicho Esto no nos hicieron ninguna presentación Y no sé realmente Para cuándo vamos a tener esto Pero en principio Si lo estábamos probando Es porque sí que lo teníamos ¿Vale? Para esta temporada número 2 Llamada North Stars Otro de estos cambios O secretos Que te íbamos a tener ¿Vale? Que en este caso No sé si esto lo van a poner Para nueva temporada En principio diría que sí Porque como he dicho Todo lo que estamos probando En principio Debería estar para nueva temporada Pero esto y la anterior No estoy del todo seguro Si va a estar ¿Vale? Pero bueno Como estáis viendo Justo en la pantalla Tendremos nueva opción De modo entrenamiento ¿Vale? Algo bastante necesario Pero voy a ser bastante rápido Con todo esto Voy a hacer un pequeño resumen Literalmente en el otro vídeo Había hecho de este tema 4 minutos Ahora voy a hacerlo Literalmente de 1, 1 y medio Con mucho Así que empiezo ya Este nuevo modo O esta nueva opción Literalmente va a ser De solo a cabeza En caza al terrorista ¿Vale? Sería hacer caza al terrorista Con solo disparos a la cabeza Si disparas al cuerpo Va a dar bastante igual Porque en este caso No le vas a hacer absolutamente nada No tiene esa caja de impacto No tiene esa hitbox Los terroristas Porque si activamos esta opción Solo estará disponible La muerte Por disparo a cabeza A los terroristas Bastante igual Sinceramente Ya podría haber puesto esto Hace mucho tiempo Pero bueno Una noticia bastante rápida No quiero alargarme mucho más Porque podría Pero si no el vídeo Se va a hacer muy largo Como he dicho Esto lo he dicho antes En 3-4 minutos Obviamente con muchos más ejemplos Y muchas más cositas Beneficios Ventaja y desventaja Pero bueno ¿Qué os parece esta nueva opción? Este nuevo modo ¿Vale? De solo disparos a la cabeza En T-Hunt Para practicar Bastante bien Sinceramente Otro cambio Otro cambio bastante Raro Pero cuanto menos Interesante Es que tendremos Un contador En defensa De todos los drones Rotos Que habremos Atado Eliminado ¿Vale? Tal cual En el momento que nosotros Eliminemos un drone Aparecerá un iconito Creo que Bueno Justo lo veréis abajo Mirad De esos drones Que se han roto Estuve haciendo la prueba Y en principio Ni el drone de flores Aparece como drone roto aquí Ni los de Twitch ¿Vale? Por lo tanto Tendríamos 5 de la fase Preparación Y otros 5 de la fase De acción Es decir Tendríamos un total De 10 drones Para romper como máximo ¿Vale? Así que bueno Está bastante guay Te quiero decir Que este sistema Está hecho Para que todos Veamos lo que rompemos Todos Es decir Los defensores van a ver El que rompa yo El que rompe mi compañero Es decir Son una suma global Es decir Que el número máximo O eso creo Que debería aparecer ahí Es de 10 ¿Vale? Por esos 10 drones En ataque que puede haber ¿Vale? Y vuelvo a recalcar Son los 10 drones normales ¿Vale? Ni los de flores Ni los de Twitch En principio diré que entran Pero oye Está bastante guay Que en el momento Que estemos así En defensa Haciendo la fase De preparación Oye ¿Cuántos drones has roto? Ya no hace falta decirlo Porque en el momento Que tú rompas uno Aparecerá en ese contador Si ves que desaparece Durante la partida No preocuparse Porque en el momento Que rompas un drone Vuelve a activarse ¿Vale? Está bastante bien Porque aunque sea el icono Bastante grande Es muy grande A nivel de HUD El momento que pasa un ratillo Se quita ese contador ¿Vale? Pero simplemente nada El tema de información El momento que rompas uno Se vuelve a activar Y ya está Y si habéis roto dos drones Hasta ahora Si vuelves a romper otro Contará este tercer drone Y mi gente Hasta aquí el videito De hoy Bueno Uno de los videos de hoy Así que nada Lo he dicho al principio Un placer Un buen retito de 5000 likes Siempre se agradece Ya sabes que en este tipo de videos Pues me lo curro bastante Tenemos que estar varios días grabando Y bastantes días en los que Oye Pues no descanso demasiado Pero oye Creo que merecerá bastante la pena Lo he dicho Un placer Mi nombre es Caramelo Y si no me conocíais Aquí espero para suscribirte Un placer Y hasta la próxima Adiós Chau